Hola, saludos desde México. Mi nombre es Edith Hernández Villanueva y en estos días en que la contingencia sanitaria nos mantiene en casa, quiero invitarlos a que disfrutemos en la medida de lo posible, por supuesto, de las artes. En esta ocasión quiero compartirles un texto que he traído en estos días a mis recuerdos porque fue algo que escribí durante un viaje por carretera donde yo no manejaba, por supuesto, pero que me hace rememorar lo poco que a veces apreciamos nuestra madre tierra. Y bueno, fue escrito en unos minutos pero con mucho corazón. Se los comparto. Apresurados vamos al encuentro del amanecer que nos ofrece Dadivoso un sinnúmero de paisajes multicolores, Majestuosas formas blancas danzan una dulce melodía en las alturas, se mecen de un lado a otro lentamente en un vaivén coqueto. Juguetonas se esconden tras los picos imponentes de las triangulares y vastas regiones verdes que forman la sábana que cubre mi madre tierra. Bello, avanzo, frágiles pero protectores, lucen ante mis ojos los jacales que salpican el paisaje, presumiendo sus cúpulas de paja están, orgullosos de ese encanto que traspasa pensamientos y sensaciones despierta. Alegría, paz, tranquilidad, orgullo, pertenencia. Y sigo serpenteando por la moderna vereda que parece no terminar nunca. Por momentos no quiero que termine, pues así puedo seguir guardando en el libro de la historia de mi vida las imágenes que me recuerdan que estoy viva, como el paisaje que me rodea. Autor Edith Hernández Villanueva, Río Bravo, Tamaulipas, México